Aquí vamos con otra jugadilla Otro videocillo más La verdad es que lo que os digo Es entre comillas a veces fácil mantener la presión Pero muchas veces la gente no lo hace mirar Aquí yo intento escapar lógicamente con causti Como puedo, con un block Por suerte cogí el escudo, marqué el escudo rápido Intenté, vi este arma así De rabillo, caímos unos cuantos en foso Al parecer mi equipo Reventó a dos O a uno Por suerte tenía yo este arma y reventé otra vez Es que con este arma la verdad es que no se ve nada Yo muchas veces me guío más por el impacto que Que por darle Aquí lógicamente vamos atrás Mirad eh, lo importante que es a veces pelear con cobertura Entre comillas no, con algo delante que te puedas defender Aquí nada, aquí estamos eh Yo decido rusiar Coloco trampa para que no venga Los freno, veis como venían a rusiarnos de una En cuanto podían, porque tumbaron a uno Por suerte yo soy causti Decido meterme, me cargo a otro Eliminé a ese, sigo disparando Vais a ver eh Veis, elimino a ese Yo por eso sigo muchas veces Es que mantener la presión tío Aunque no veas, si ves que estás dándole algo Dispara Ves que aún no me he curado eh Ahora si que me cuido Veis, mantener esa presión de ese momento A veces te puede salvar la vida ¿Sabéis? Aquí nada, aquí ya he decidido curarme Y ya veis que voy tranquilamente por él Como veis el gas dura bastante Como sabéis este gas sirve para camuflarse Porque entre comillas es como el humo Así que nada, consigo munición Me da tiempo el chaval a hacer lo que yo quiera Lógicamente, el tío sigue por ahí Al final era el tiempo Pensé que el humillo iba a durar un pelín más Ya a veces me quito munición Y prefiero quedarme con Fenix por si acaso Aquí ya, aquí aparece el cabrón Y ahí ya cuando decido yo destruirlo Y este arma lo que os digo La P-20-20 Ahora que revientas con los escudos Mírate que hace 32 daños Mirad Imaginaros, cuatro tiros Cinco Basta con matarte eh Mirad eh Otra jugadilla con el mismo equipo En este caso si tengo a Causty Yo dependiendo del personaje que tenga Pues voy Utilizo una habilidad O otra, sabéis Dependiendo de la situación Lógicamente Aquí intento bordear la pared Como veis le pegué la estrella A los dos Consigo pegarse ¿La qué hago? Avanzar contra ellos Avanzar, avanzar Como veis mi equipo no me sigue Como siempre Por eso digo que A veces tengo que llevar Armas sí o sí potente Quiera o no quiera Porque muchas veces Puede pasar como ahora Que fallas Que no le das a nadie Que estás ahí como un loco Le sigo metiendo gas Que no le das a nadie Pero mirad donde está mi equipo Mirad a donde están Esos cabrones tío Aunque no Aunque no tenía el micro En esa partida Estaba en plan Pero estos cabrones Esto, esto, esto Y mil palabras más Que mejor no decir No voy a hacer Pero mirad eh Solo porque no saben seguir Una puñetera jugada tío Y aún siguen disparando Desde lejos los tíos Aquí lanzo el gas Para cubrirme más o menos un poco Y cambiar el escudo Buscar tal Porque sabía que tenía Escudo morado Sigo, 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 sigo Como veis Intento y lutear rápido Lo único que digo Quizá en ordenador Más rápido esto Pero aquí va lento Aquí viene el otro El cabrón se mete Como veis Aquí está el otro Le activé el gas Por suerte Veis, el gas de caos También es muy bueno Para conservar posiciones Aquel decidió seguirle Por el túnel Y lo reventaron Así que nada Aquí como veis Decido lanzar otro Por si el tío decide rusiarlo Le muerto la pose Vais a ver algo Que tiene la raid No sé si lo sabías Si lo sabíais, perdón Y es que cuando se metes En el Cuando te metes en el En el agujero de gusano ese Dejas una estela Vale, eso no sé si lo sabíais Aquí entre comillas Voy luteando rápido Porque sé que el otro se retiró No sabía exactamente Dónde estaba Pero digo A ver si mi compañero Entre comillas Consigue aguantar Aquí nada Como veis Estoy intentando curarme Lo más rápido posible Utilizo esto Porque no me queda otra cosa Y no sé el equipamiento Que tiene el otro Como veis Tengo dos Descargador más Más 80 en bala Es lo que os digo Muchas veces Miro todos esos detallitos Rápidos Sabéis En plan Lo que es controlar El tiempo del anillo La munición Más lo que tengo Y no tengo Sabéis Porque ese cargador Muchas veces Se acaba rápido Aquí nada Sigo luteando Entre comillas rápido Como veis Ni me di cuenta Porque muchas veces Estoy más pendiente A oír pasos Que a veces El propio equipo ¿Veis? Ahí le veo Activó mi causty Por suerte El causty Se lo comió de lleno Encima su agujero de gusano Se le desapareció justo Tuvo muchísima mala suerte Y aquí aparece Y ¡Bum! Muerto ¿Veis? Y mirad Aquí estas jugadas Son las que más me da por saco ¿Veis? Entre comillas Me han matado a 7 tíos Yo hace un rato Estoy cubriendo toda la zona Y marcándoles Que alguien cubra atrás Porque yo soy Entre comillas El que puede reventar Que los escudos ¿No? Llega un tío por detrás Vamos a decir que me mata ¿Vale? ¿No? Me mata Un tío ¿Eh? Mata a otro Recarga Y mata al otro Explicarme Cómo es posible Que mirad Es verdad que el tío Tiene un montón de muerte Y todo lo que quiera Pero no me jodas Eso ha sido muy falso Tío Con dos cargadores Mató a dos tíos Que tenían escudo azul Y uno Yo que lo tenía morado No me fastidies En serio Pero bueno Vamos a dejar eso ahí Que antes siempre Tiene sus rollos Mirad Aquí les van por escudo Cobertura Saber utilizar las coberturas Pero conmigo ayuda Además él tenía una piquí Porque por suerte No me pilló Pero si me da fijo Que me mata Porque es así Yo cuando uso ese arma Hago 8, 38, 40 del año Pero cuando la uso otro Contra mí Cuidado Mirad Lo importante que es Continuar la jugada Muchas veces Más que tal A veces conviene más Continuar la jugada Que tal No cojo ni Ni la cura grande Que había Porque ni la vida Soy honestamente sincero Reanimo Mi compañero Estaban peleando allá atrás Así que nada Reanimo lo más rápido posible En cuanto reanimo Tiro para este lado Y de repente No, estaba buscando munición Y tal Todo lo que estaba viendo Porque veis que no tenía Mucha munición Tenía entre comillas 80 Que no es mucha Pero ya lo salvo Me topo aquí con este tío Lo destrozo Veis 51 de daño Cuando sea a mí Me hacen 100 Pero yo le hice 51 Pero no digo nada Porque sabéis que este juego Es loco Aquí viene el combi Me reanima Viene otro team Que por eso fue que yo creo Que el canceló Más o menos ahí El reanimarme Cojo Me curo Como veis Voy a curarme Los veo allí Y va a curarme aquí Digo Ey amigo Allí hay gente Estoy marcando Para que lo sepa Me curo del todo Recargo la escopeta Y vuelta la carga Vais a ver Porque es importante A veces mantener la presión Como veis Yo no me preocupo Por las balas Yo sé que tengo 28 Tengo 65 en el tal Y más o menos le echo un ojo Pero bueno No me preocupo tanto Cojo la escopeta Esos ruseos muchas veces son malos En plan Entrarle a un team Que sabes que está No sabes ni que equipo llega Perdón Que equipo lleva O etc Le destroza Como sigo Muchas veces las baja No, no No hago cuenta de mucho Porque ya veis Yo le metí a ese tío Tres tiros Entre el hueco del combate Les reanimo Eso muchas veces Me refiero Me da tiempo Los reanimo Por desgracia Los tumbaron Disparo a ese que está Fumbado Muerto Y ahí está Lo matamos a todo A veces intento aprovechar Esos huecos en el combate Para reanimar Sabéis Ya sé que es un poco tal Pero oye No queda otro Mirad aquí Este jugador Lo reviento Se retira Viene Me hace la mano Como que tal Paso a Pitch Keeper Distancia corta Le persigo Le persigo Le persigo Como veis Yo no tengo escudo Hace rato que estaban ellos Disparándose ahí Con esos tíos Llego yo Pum 101 16 Habéis visto la diferencia Del año 101, 16 Que a veces este juego Esa escopeta es muy falsa Por eso muchas veces No me gusta cogerla Es buena y todo lo que quieras Pero no me mola Mirad Otro tíos Están aquí Acaban de salir Están disparando Como veis Hay un montón de combate Por muchas partes Muchos sitios Granada Estas granadas de fuego Vienen bien Para mantener un perímetro Y obligarle a no pasar Aquí destruyo a uno Como veis Ya reviento un tíos Que había aquí Marco Estaban peleando estos Con otro equipo Que es cuando deciden entrar Mirad Mirad Miren lo ahí donde viene Destrozo a ese Como veis Hay otro que me destruye En nada Era una R99 Eso está claro Pero que a veces es muy falso Veis que no me he curado ¿No? Sigo Le destruyo ¿Veis? A eso me refiero Porque aunque me tumbe Si yo le quito 30 A mi compañero Solo tiene que quitar el 30 Y a veces Entre comillas No te queda otra Que hacerlo así rápido Y sin vacilar ¿Sabéis? Como veis nada Seguimos matando Seguimos peleando Aquí hay otro tíos Ellos están delante de mí Yo les dije De ir seguir para adelante Porque se estaba cerrando el anillo Y al final Vais a ver todo lo que pasa Reviento a uno Ojo Reventamos a uno Sigue el otro team Aprovecho mi habilidad Como veis La habilidad Más o menos Yo la uso En la primera situación La utilicé Para ganar altura Y flanquearle Mirar Esos jugadores Que son obvias Yo no sé Por qué a la gente Le cuesta tanto Seguirlo En plan Reviento Reviento a los dos Ojo Aquí me enfado Porque le digo al tío Run Corre tío Corre Que ya sé que no tienes botiquines No te intentes curar Corre porque metes mucho Le digo Corre Ojo Vais a ver Intenta curarse con uno grande No man No Ahí estoy hablando yo Por el audio Vais a ver Aquí lo adelanto Porque se me estaba escuchando En plan Al final le dije Puro pedazo de animal Y al final nada Le digo Mira nada Chao No Y lo dejé tirado Me fui Porque es verdad A veces pierdes una partida Ya sea por ganar una posición O por tal Por volverte a curar A alguien tío Que no sabe ni lo que está haciendo En serio Deberían poner a la gente Nivel 30 o así Ya como se me entiende Un poco el juego A jugar Grave Este tío lo reviento Mirad como me dejan Para que veáis lo que Yo digo muchas veces Lo de continuar la jugada El tío sigue Aquí Nada Me quiere sentar Le disparo Con lo que tengo Te calgo el arma Y vuelvo Mirad que yo estoy A un tiro de vida Y podría haberme curado Y restablecerle el culo Y todo lo que sea Pero Mi compañero sigue peleando No me queda otra Que tal Me asomo Con más cautela Y Le reventamos ¿Veis? Es que Dependiendo de la situación De tu tipo De salud Etcétera Etcétera Es cuando más o menos Vas moviéndote De una forma u otra Y a veces es un poco puñetero Tío No me preguntéis por qué Pero a veces es un poco puñetero Moverse con algunos Guiris Porque mirad aquí En esta jugada Hay gente No le ruseo Porque sé que están detrás Le estoy esperando Mirad ¿Voy a meterme Para provocarles? Nadie sale Nadie se asoma A buscar a mi señuelo A mí me gusta mirar mucho Porque es un juego De teatrero Es una jugabilidad teatrera Te hace creer Que está en una posición Sin estar en esa posición Como veis Sigo Subo arriba Marco Veo que mis compañeros Están siguiéndome Mirad El flanqueo Que yo tuve que dar Y aunque así Los reventaron a los dos Mirad Al final Le pillé la espalda Que era mi intención Destrozo a uno Destrozo a otro No me queda mucha vida Ese no era Me agacho Cobertura Cobertura Pudo morado Oh Boom Veis Son jugadas Que a veces Parecen difíciles Pero es que va Si tú ves que un compañero Está subiendo Intenta posicionarte bien Lógicamente yo creo Que yo no sabía La posición exacta De los tíos Yo si Entre comillas Sabía que estaban por ahí No sabían cuánto eran Ni cuántos Ni cómo Pero bueno A veces estas jugadas Son fáciles de ver En plan la de subirle Por arriba Bajarle Rusearle por un lado O por el otro Dependiendo tu arma Buscar el combate corto O largo No sé si me explico esto Eso si que también Hay que tenerlo muchas veces En cuenta Pero nada Vamos a seguir Tío A seguir mejorando Como veis la escopeta Entre comillas Estoy aprendiendo a utilizarla Un pelín más Voy a ver si le pillo Un pelín más Pero bueno Espero que os sirva tío Ha sido una auténtica pasada